Los especialistas pediátricos que están viniendo son los que estaban viniendo hace tiempo. La idea es poder seguir manteniendo y atendiendo a los niños que estaban siendo, sobre todo los que tienen tratamiento ya iniciado. Es decisión de la Ministra de Salud no dejar sin tratamiento a aquellos chicos. Por eso es que ahora se trasladaron, o sea, ya es público como en nacimiento, sobre todo lo sucedido, se trasladaron los consultorios al hospital regional. Los especialistas que vienen, vienen neurólogo infantil, cardióloga, neumonóloga, alergista. Son en total 10 especialidades con las que contamos por ahora que van a seguir viniendo una vez al mes. Paula, para poder sacar turnos, ¿cuál es el mecanismo? Por el momento para sacar turnos lo pueden hacer comunicándose al 634804 o al 449672. Lo que sí solicitamos es que al momento de sacar el turno tengan el pedido de interconsulta de algún otro pediatra, ¿sí? Con la derivación. Bueno, esto seguramente es un paso importante, ¿no? Teniendo en cuenta la necesidad que hay de poder atenderse con ese tipo de especialistas y de esta manera evitar derivaciones y viajes. Sí, la verdad es que a lo largo de todo este tiempo, este grupo de especialistas pediátricos han atendido más de mil pacientes, miles y miles de pacientes, por lo cual sí se evita una derivación y complicaciones a futuro, ¿no? Con la salud de los niños. Paula, bueno, ¿a partir de cuándo están haciendo ya estas atenciones? Y consultarle también si los turnos que estaban otorgados justamente para el anterior centro de atención van a ser trasladados hacia este lugar. Las listas de espera se siguen manteniendo, seguimos teniendo muchos pacientes en listas de espera, siempre insistimos a los especialistas a ver si pueden agregar un día más, por ahí lo conseguimos. Así que que se queden tranquilos, que todos los pacientes que estaban en lista de espera siguen estando, los vamos a estar llamando. Por lo general los turnos los damos unos días antes de que arriben los especialistas, como para poder ya confirmarles en qué consultorio los van a atender. Por ahora el cronograma, bueno, después lo pasarán seguramente, ya está el cronograma de marzo armado. Hoy están atendiendo en el hospital regional el neurólogo infantil, el doctor Sebastián Gassio, y la cardióloga infantil, la doctora Cook Claudia. Bueno, también la recomendación a los vecinos, a aquellos que sean convocados por estos turnos, a respetarlos, a cumplirlos, para que pueda ser una atención íntegra para todos aquellos que lo necesitan realmente. Sí, por favor que se acerquen a los consultorios, cuando se les llama se les va a indicar en cuál es, con el DNI y el pedido de interconsulta. También es importante destacar que estos especialistas pediátricos que vienen, atienden a pacientes con y sin cobertura social. Por ahí muchas veces, si no, hay gente que no se acerca porque piensan que tienen obra social y no los van a atender, acérquense, consulten, llamen a los teléfonos que están publicados, y si no, a cualquier persona pueden consultar. Recordemos finalmente, Paula, por favor, los números de teléfono, para que los vecinos puedan tomar nota y comunicarse para hacer consulta. Bien, al 2966-634804 y 2966-4496-72.